Bueno, campeones y campeonas, estamos en el área de escapes para equipo pesado, para camiones para trailer, aquí lo pueden encontrar en escape de Monterrey, desde aquí les voy a presentar un bocho color morado con una sala roja que estaba de lujo, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo.